Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy tenemos un unboxing de un dispositivo que a mí me gusta mucho. Ya lo he tenido en mis manos otras veces, en otras versiones, en sus primeras versiones. Y hoy quiero que vean el que adquirí. Es para un obsequio y vamos a ver el unboxing. Bueno, aquí tenemos nuestro paquete. Lo vamos a abrir para ver su contenido. Está bueno. Está dentro de un sobre de manila, pero parece que viene dentro de otro sobre. Un sobre ya de plástico con embalaje como de burbujas. Está como bien, bien embalado. Y pareciera que así como llegó del correo internacional, así me lo enviaron los proveedores aquí en Colombia a los que se los compré a través de Mercado Libre. Bueno, entonces aquí ya podemos ver el producto que me mandaron. Y básicamente es un kit. Vemos primero acá un estuchecito. Un estuche de cuerina. Se ve económico, pero que sirve para lo que se le necesita. Y aquí tenemos nuestra Kindle Touch. Wi-Fi. Entonces, aquí pues la cajita es una cajita muy buena, muy bonita. Está con mate y brillante la parte D en la que se muestra el aparato, la Kindle. Y al reverso vemos las instrucciones y el producto que compramos. Vemos que tiene Wi-Fi. Ya. Que tiene 4 GB en memoria y que es Touch. Bueno, vamos a sacarla. A desempacarla. Vemos pues la típica caja negra. Y vamos a abrirla. Ah, bueno. Aquí tiene el sello, pero es un sello de fácil uso. Lo podemos destapar y quitarlo fácilmente. Y con eso comprobamos que es un producto totalmente nuevo. Ya. Entonces, destapamos nuestra... Nuestra Kindle de Amazon. Y aquí tenemos el aparato. Vemos que la Kindle viene ya prendida. Ya. Con un muy bajo consumo. Debe ser una... Una... Una pantalla que tiene explícitamente... Que tiene muy bajo consumo. Porque la pantalla de la Kindle viene totalmente blanca. También vemos acá una pestaña. Y... Ah, bueno. Aquí está el cable. Con el que la podemos cargar. Conectarla al computador. Es un cable USB. Normal. Básicamente podría servir el mismo con los que se cargan la mayoría de los celulares Android. Y... Y aquí está nuestra... Nuestra Kindle. Como vemos en la pantalla. Está dando algún tipo de imagen. Porque... En el plástico no viene... No viene esta imagen. O sea que la Kindle viene de una u otra forma encendida. Con un... Con un bajo... Con un bajo consumo. Aquí... Aquí podemos verla. Y vamos a encenderla. A ver que... Que hace. Que pasa. Yo... La última vez que compré una Kindle. Fue hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Y... Y... Y puede ser una versión de Kindle bastante antigua. No había Touch. Era con botones para pasar las hojas y un botón de encendido. Y aquí... Pues ya estamos viendo que la... La... La Kindle Touch está haciendo alguna clase de inicio. Bueno. Aquí ya nos da para escoger el idioma. El cual voy a escoger en español. Luego la ubicación. Bueno. Vamos a hacer Focus. Bueno. Ahí está bien. Está la ubicación que es Colombia. Vamos siguiente. Y allí hay un... Una carga. He acelerado la... La carga. Pues porque siempre dura... Unos cuantos minutos. Y una vez termina la carga. Pues ya tenemos nuestra Kindle configurada. Perfectamente. Nos va a pedir que nos conectemos a una red... Eh... Wi-Fi. Si le hacemos clic. Pues nos van a aparecer las... Redes... Que... Tenemos disponibles. Y... Eh... Pues vamos a configurarla más tarde. No hay necesidad de hacerlo ahora. Y aquí ya tenemos la... La... Kindle. Perfectamente. Ahí está nuestra biblioteca. Viene con el manual... Del usuario. Entonces aquí podemos ver pues las diferentes funciones. Para poder ir atrás adelante en el documento. Eh... Podemos pasar las hojas. Y... Todas las funcionalidades que tiene... Que tiene la Kindle. La Kindle como... Como ven acá. Solamente funciona si hay reflejo de luz. O sea... No viene retroiluminada. Entonces esto es muy bueno. Porque nos permite hacer lectura de forma descansada. Sin que la luz blanca del LED. De la tablet o del celular nos afecte. O sea que a fines prácticos esto es como un libro. Porque simplemente nosotros podemos leer. Es porque la luz se refleja sobre la página blanca del libro. Y por eso es que este producto y otros tipo paper ink. Pueden... Han ganado mercado. Porque le permiten a las personas que... Tienen problemas con la luz blanca. Leer de forma descansada. Sin... Eh... Que les afecte este problema. Bueno. Eh... Estos dispositivos. Como la Kindle. Mmm... Tienen una pantalla que es reflectiva. Es decir. No tiene luz propia. Si nosotros... La tapamos. Ustedes pueden ver... Que... No refleja. Entonces... Eh... ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros tenemos dispositivos. Que tienen... Que son reflejados desde atrás. O sea que tienen backlight. Estos dispositivos. Tienden a... A afectar los ojos. Obviamente no afectan los ojos tanto. Como los... Eh... Como los monitores. De... Tubos de radios catódicos antiguos. Que afectaban mucho. Porque además. Que daban luz blanca. Eh... Tenían el... El problema. Pues de que también los ojos. Estaban recibiendo radiación. Eh... Los... Dispositivos LED. Como los monitores de... Eh... LED actuales. Eh... Tienen el problema. Que... Son retroiluminados. Con luz blanca. Y eso también afecta. Algo la vista. Como les decía. No tanto como antes. Pero si la afecta. En este caso. Este tipo de pantalla. Sería como si estuviéramos leyendo. Un libro. Eh... Real. O sea. Un libro común y corriente. Porque la luz. Pega contra la pantalla. Y nosotros podemos. Entender. El contraste. De... Eh... El negro. Y el gris. En... En la pantalla. Ya. Como ustedes están viendo acá. No sé si se puede. Si el... Focus está funcionando. Pero. Esa. Es la idea. Entonces. El... El tema. Con estos dispositivos. Es que para leer. Son lo mejor. Porque. Usted me dirá. No. Pero es que yo puedo leer. Los libros. En mi teléfono. Y en... Y en mi tablet. Ya. Pero. El problema con los teléfonos. Es este. La retroiluminación. Cansa. La vista. Y. Eh... A largo plazo. Puede. Causar. Algunos. Problemas. Entonces. Eh... Este dispositivo. A mi me parece muy bueno. Ya es pequeño. Yo tuve. Uno de 9 pulgadas. Un poco más grande. Y que no era touch. Estos dispositivos. Actualmente traen. Touch. Bluetooth. Traen. Eh... Wi-Fi. Y son más pequeños. O sea que son más portables. Se pueden llevar. En una cartera. O en un bolso. Más pequeño. O inclusive. En un bolsillo. Porque. Ya son de 6 pulgadas. Entonces. O 6 y media pulgadas. Entonces. Aquí está. El... El... La... La Kindle Touch 2007. Y yo. Se las recomiendo. Para los que. Leemos bastante. Y. Pues. Queremos cuidar. Eh... Tiene algo. La vista. Mmm... Bueno. Algo más. Acerca de estos dispositivos. Es que la batería. Tiende a durarles. Mucho más. ¿Por qué? Porque como no hay retroiluminación. Ya tampoco hay contraste. Ni... Eh... Color. Entonces. La pantalla. No tiene. Que. Eh... Utilizar. Tanto poder. Para poder. Eh... Funcionar. También. También. Solo está diseñada. Básicamente. Para leer libros. O sea. Que no tiene un procesador. Demasiado potente. Que esté también alimentándose. Mucho. De la batería. Así que. Estos dispositivos. Pueden durar. Eh... Dependiendo del uso. Entre. Una semana. Quince días. O inclusive. Hasta un mes. Sin tener. Que. Cargarlos. Lo que también los hace. Muy versátiles. Porque. Eh... Tienen bastante. Independencia. Otra cosa. Que tienen estos dispositivos. De... De... Las últimas versiones. Es que pueden hacer. Reconocimiento de texto a voz. Eso también es muy bueno. Ya. Porque cualquier libro. Que tengas. Lo puedes. Eh... También colocar a leer. Como se hace. En un dispositivo móvil. Como un teléfono. O una tablet. Normal. Entonces. Si les gustó. Este unboxing. Y este pequeño review. Eh... Los invito. A que. Se suscriban al canal. Den clic en la campanita. Para las notificaciones. Compartan el video. Y. Eh... Den like. Yo soy. EFOOC desclasificado. Un enfoque diferente. De la tecnología informática. Chao.